Hola, soy Antonio de Cos y me gustaría invitaros a veros en la ciudad, que es una función que he escrito y dirigido. Estaremos los sábados 17, 24 y 31 de mayo a las 8 de la tarde en la sala El Umbral de Primavera. En la calle Primavera número 11, en la batalla. Y también me encantaría que vinierais a ver Mejor Historia que la Nuestra. Es una función en la que estoy como actor, escrita por Lucía Carvallal, dirigida por Francesco Carril, y en la que estoy con Chema Muñoz, Manuel Camacho y Paloma Zabala. Y estrenamos el 14 de mayo a las 10 de la noche en el Hall del Lara, donde estaremos el 14, 21 y 28 de mayo, 11 y 18 de julio. A ellos os espero y quería saludar a la gente del blog Abrete Sésar. ¡Gracias! Ma chambre a la fom ane d'une cage. Le soleil passe sombra pas la fenêtre. Les chasseurs à ma porte... Gracias.